Hola, hoy en Más que Recetas os voy a enseñar cómo saber si una alubina está fresca. Lo primero de todo, el ojo siempre tiene que estar sobresaliente, nunca hundido. Lo segundo, cuando abras la branquia, siempre tiene que presentar un color rojizo y un aspecto viscoso. Lo tercero, la piel no tiene que estar seca, las escamas deben estar firmes. Y cuarto, cuando tú toques con el dedo la carne y lo hundas, tiene que recuperar su forma rápidamente. Y esto ha sido todo por hoy. En las redes sociales de Ramás encontrarás mucho más que recetas. Comenta el vídeo con tus sugerencias. ¡Hasta la próxima!